o sea como que yo mi vida es más de cuando tengo descansos me voy a viajar y a conocer lugares que no he conocido que eso también es un consejo siempre hay que ir cuando tengas tiempo libre porque la vida no está comprada tú no sabes porque ahorita tienes 20 años ay no a los 35 quiero irme a Dubai bueno y tú como sabes que vas a vivir a los 35 y más viviendo perdón aquí en esta ciudad y luego que pasó lo del trailer no 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 o sea aquí tienes riesgo de todo si te subes al metro tienes riesgo si te subes al pesero tienes riesgo si vas en tu coche tienes riesgo o sea vivir en la ciudad de México es vivir en una bomba de tiempo entonces no puedes hacer planes todos así en su casa a largo tiempo o sea no entonces cuando tienes el primer tiempo libre tienes que salir a ese lugar que siempre has querido ir si juntas un dinero dices es que siempre quiero ir a Canadá pero no y porque como que no vas aunque sea cinco días pero vete porque ya después a veces ni por tiempo tú y yo puedes pero aparte las cosas aparte dejan de existir claro te voy a poner un ejemplo los que no fueron a Nueva York a ver las Torres Gemelas a lo mejor es algo que dijo no en el próximo viaje a Nueva York mejor me subo a ver el mirador asumiendo que ibas a tener las Torres Gemelas de por vida ¿no? claro y no nada es eterno playas han desaparecido por lo que ahorita entonces si no lo haces ahora quizás el mañana no exista y no dejes para hoy lo que pasa y otra de las preguntas que tiene el público porque ya creo que el tiempo se nos está yendo es ¿tú crees que los artistas y los periodistas pueden ser amigos? tampoco se puede generalizar dependiendo del artista y el periodista y dependiendo del tiempo porque no es lo mismo que un periodista esté en un programa o en un trabajo que para ganar dinero tenga que vender notas alguien que a Jorge ya está consolidado y que no le afecta decir una nota menos una nota más entonces a lo mejor el periodista si tiene amistad con un artista pero esa nota le va a generar dinero pues obviamente ahí va a va a poner en una balanza la nota y es que además eso es lo que pasa que al involucrarse ya en una amistad pues está comprometido el perfil periodístico ¿no? qué tan objetivo puede ser pero por ejemplo también es a lo que iba que si no te afecta ya ¿para qué te sumas enemigos gratis? porque también hay de notas a notas y hay que saber decirlo o sea hay cosas que no se pueden negar y las tienes que decir pero también hay formas de decirlo o sea no es lo mismo que a la mejor como el caso de ahorita de Daniela Castro fue una misma situación dicha por muchos muchos decían hay que esperar hay que ver los resultados aquí están las imágenes usted juzgue o sea objetividad hay otros que decían no ahora si la carrera se le va a acabar por ratera o sea ya ni siquiera era de o sea ya le decían ratera en otros decían no no es cierto ya ni fue o sea dependiendo era una misma situación hay que cuidar las palabras o sea también las palabras porque ya deja de que tengas una amistad con la artista las demandas exacto y como dices también tienen familia y también son seres humanos y sienten y demás y además que yo sí creo en el karma el karma para mí sí existe las energías sí existen y lo que das al universo y lo que avientas es lo que te regresa entonces a lo mejor hace 10 años acabaste con una familia descubriste la infidelidad y bueno te generó tu bonus y todo y ya te fuiste a Acapulco pero después de 10 años que tú seas la divorciada y que se divulgue ahí va a estar lo bueno ahí va a estar lo bueno oye y tú cómo te ves de aquí a 10 años por ejemplo qué va a ser de Vicky López físicamente guapa tipo bueno Maribel Guardia no mira quién anda por ahí yo me veo muy sexosa muy sexosa no no porque en 10 voy a tener 50 yo diría que como Maribel Guardia pero no Maribel Guardia tiene 60 no 50 yo quiero verme ah como Gloria o sea verme físicamente como Gloria su 50 que ella tiene 51 cinturita eso lo voy a lograr ya voy a empezar a ir al gym lo voy a lograr físicamente familiarmente pues obviamente con mi bebé creciendo que está hermosa azul seguir con este mismo ímpetu de las fiestas para 10 años ya vas a tener que estar preparando los 15 años claro y haciéndome de enemigos porque acuérdate que uy no sé que tienen mis fiestas que si no invito es que todos queremos estar ahí tengo personas que me han dejado de hablar porque no los invité al cumpleaños de hace 3 años pero es una fiesta no y me han dejado ya me bloquean hasta en Face o por ejemplo hice la fiesta de azul de sus 3 años que es una fiesta de niños en un salón de niños gracias yo si quería azul yo bueno pero la puedes seguir queriendo simplemente es una fiesta donde no puedo muy extremista no 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 muy sentido pero tú que fuiste Witsi diles podía entrar otro alfiler no 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 cabíamos dos alfileres podían entrar nada nada estábamos así pegados uno con otro o sea era eso o no ir exacto era era ganabas tu silla o no ir ya tenías que apartarme esa oye y en cuanto al espectáculo como te ves que quiero seguir en el espectáculo quiero tener mi propio programa el show de Vicky López parte 2 el show de Vicky López segunda temporada segunda temporada nuestro nuestro director aquí Eddie James me cuenta que te invitó sí pero te invitó a participar aquí a MUTV sí pero no tengo tiempo y aparte nunca me dijo el presupuesto yo le pedí seis ceros y me ofrecía dos ceros Eddie pero ya me dijo que ya encontré un patro ya ya estamos en negociaciones porque yo también ya encontré un patrocinador ay sí pero primero hoy voy yo Eddie ah que ya encontré uno de diez ceros ay mira ándale Eddie voy a salir de aquí con contrato pero que ah y bueno en el espectáculo y ojalá el espectáculo no muera porque hemos visto una evolución no sé en diez años cómo va a estar ya yo así como veo ya los propios este artistas van a mandar sus comunicados y van a hacer sus propias relaciones públicas ya ni siquiera van a necesitar a los periodistas ojalá me equivoque oye eso sí está muy grave porque justo lo platicaba ayer con con unos amigos que qué vamos a hacer por ejemplo ahora que pati chapó y maxim woodside pepillo origel que son personas que están ya grandes mayores no y que son nuestros referentes en el periodismo de espectáculos se acaben sus programas y que ahí son fuente para muchos de nuestros compañeros no lo sé ni lo pienses ni lo medites ni lo visualices que sean eternos por favor pues sí que sean eternos como chabelo como chabelo como chabelo oye pues chabelo que hasta los ochenta años así creíamos de juanga y mira se nos fue ochenta años bueno no todos creían de juanga te voy a decir por qué porque no es lo mismo la vida que llevaba chabelo a juanga juanga tenía lo amo y lo respeto y es el grandivo pero tenía una panza de aquí al micrófono o sea se notaba que tenía el señor ya le costaba aunque tuviera sesenta y cuatro años o sea se veía que su calidad de vida no era la mejor o de salud o sea no pero por ejemplo tú ves una pati chapoy y por lo que cuenta se va de viaje hace yoga es delgada come es sabe claro entonces vamos no te no te visualizas que va a morir pronto Maxingutza y también o sea todo ese tipo de personajes el pobre este Juan Gabrielo y el mismísimo José José está pagando las consecuencias de sus actos pasados no puede ser alcohólico veinte años y creer que a los sesenta vas a llegar rozagante cuidando nietos y correr en las montañas claro mi Vicky mi Vicky yo te agradezco infinito la oportunidad que me das de esta entrevista porque sabemos que pocas entrevistas ha dado Vicky en su vida periodística te estuve buscando fíjate para sacar informe y no no das entrevistas entonces tengo la exclusiva aquí en MUTIV oye y me dijo veinte minutos pero oye se pasó una hora porque si doy rating eso me dijiste una luego dos ya se fueron a seis bloques para la otra me tienes que quedar todas las notas que te sabes claro tienes que regresar Vicky por favor mi manina Vicky López es un verdadero placer recuerden que todos los miércoles a la una de la tarde tenemos una cita en lo más espectacular de Witsi TV a través de la señal de MUTIV muchas gracias gracias a ti Vicky López de MUTIV Gracias por ver el video.